Canaviri no resistió y murió esta madrugada. Ella era Olivia Canaviri, tenía cáncer cérvico-uterino y estaba lista para recibir su primera quimioterapia. Pero el cáncer la venció y falleció esta madrugada. Olivia Canaviri me informaron que acaba de fallecer a las 4 de la mañana. Esa mamá que tiene hijos, que en realidad los hijos ahora han quedado huérfanos. Es una pena de ella, luchó mucho. Olivia permaneció casi 10 días en el hospital. Estaba sola. Su esposo la abandonó ni bien se enteró de su enfermedad. Mayor que el dolor físico que tenía, era el de tener que estar lejos de sus hijos y no saber qué era de ellos. No me duele nada. Si no es que me duele el corazón de mis hijos, ver a mis hijos. Dejarles a mis hijos. Nada más. Quiero estar con mis hijos. El fin de semana pasado, Olivia solicitó su alta y fue a su casa. Estuvo con sus hijos. Debía haber vuelto al hospital el martes para recibir su tratamiento. Pero ella no regresó. Olivia hizo bien, ¿no? Ir a estar con sus hijos. Eso aquí en el hospital, tú sabes que no se puede estar todo el tiempo con los hijos. Dentro de todo lo malo que podamos rescatar, los hijos han permanecido con ella hasta los últimos momentos de su vida. Pero lo que da pena es que una madre no ha sido apoyada por un esposo, que debería estar en todos los momentos ahí. Eso es lo que queda triste. Quedan los hijos ahora. Esta mujer es una víctima más del cáncer. Su batalla fue corta. Sus cinco hijos quedaron solos.